un gran día para todos comienza diciembre que alegría estamos en la isla de tierra bomba que está compuesta de cuatro partes tierra bomba puntarenas caño del oro y boca chica nosotros estamos en este momento ubicados en boca chica y tenemos una población de 10 mil personas más o menos es una alegría y una bendición por transmitir desde nuestra base misionera en la cual trabajamos por los niños en la cual trabajamos para la bendición de toda la comunidad Dios nos ha puesto en este lugar y en este lugar estamos para bendecir porque el Señor nos ha traído buenas nuevas de salvación el Señor quiere darnos buenas nuevas de salvación a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven es un mes de mucha alegría es un mes de dar es un mes de bendecir a aquellos que lo necesitan la palabra del Señor dice marco 16 15 Jesús les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de la salvación a toda la gente este mes todo por amor todo por el amor de Dios que ha puesto nuestros corazones y debemos derramarlo en otros recuerda sintonízate con Dios todo por amor el Señor quiere hacer cosas nuevas este tiempo diciembre y vamos a estar tocando los corazones de todos los que nos están viendo vamos a traer a todos nuestros niños apadrinados para que usted sepa y mire en qué condición viven ellos y a los cuales nosotros ayudamos y tú también los ayudas gracias por tu aporte por tu ayuda recuerda que este es un mes para dar porque es mejor dar que recibir y todo por el amor y la gracia del Señor vamos a traer la salvación a todo el mundo en cualquier lugar de la tierra porque el Señor no lo demanda es tiempo de levantarnos y si tal vez no puedas ir o no puedas venir con nosotros puedes ayudarnos aportando bendiciendo la obra del Señor porque trabajamos todos por el reino de Dios oremos juntos y entreguemos al Señor este mes de diciembre Señor te damos gracias poderoso Dios por permitirnos estar en diciembre por este tiempo maravilloso que todo lo hiciste por amor te entregamos Señor Jesucristo el propósito y coronamos este mes de favores y de bendiciones y lo consagramos para ti declarando tu presencia y tu soberanía que tu amor se derrame sobre esta isla Señor desde la punta de allá de tierra bomba hasta la punta de acá de Boca Chica que tu Espíritu Santo fluya con poder e inundes de amor de paz de bendición cada corazón y cada familia en el nombre de Jesús amén yo también digo desde Boca Chica Colombia nuestra tierra hermosa apóyanos amén y Gracias.